La celiaquía es una enfermedad autoinmune, por ende nuestro cuerpo no reconoce y tiene una respuesta inmunológica, por ende esa respuesta es por consumir gluten. El gluten es una proteína que se encuentra en el trigo, avena, cebada y centena, justamente por eso los sintag de algunos productos que están libres de ese gluten. Y la situación en Argentina actual, estamos hablando entre 400.000 y 500.000 personas que padecen y se está hablando de muchas otras cifras de personas que todavía no se han enterado, ya que tenemos una sintomatología clásica y tenemos generalmente en adultos bastante escondidas los síntomas, pero podemos a través de un estudio, un historial clínico, llegamos a la conclusión y obviamente una biopsia intestinal que es la que nos confirma. Pero primero, mucha gente confunde el ser celíaco con ser alérgico, con algún tipo de alergia tipo de intolerancia a la lactosa, por ejemplo. ¿Es lo mismo o no? ¿No tiene que ver con alergia? La intolerancia a la lactosa es parecida a la intolerancia al gluten porque tiene una respuesta inmunológica y afecta en los dos casos a las vellosidades, a las mucosas dentro del intestino delgado. Entonces no hay una correcta digestión, en este caso de la celiaquía, con respecto al gluten y en el caso de la intolerancia a la lactosa, con respecto a la lactosa. Y por ejemplo, cuando hablamos ahora de la situación en provincia o en general a nivel argentina, ¿quiénes son los más afectados? ¿Suelen ser, no sé, adultos, niños y uno nace siendo celíaco? Sí, muy buena pregunta. En realidad tenemos un niño cada 79 niños y un adulto cada 167 adultos. Esas son más o menos las cifras que manejamos. Obviamente tiene una predisposición genética, pero no es congénita, o sea, no nacemos siendo celíacos, sino que a partir de esa predisposición solemos, gracias al medio ambiente, desarrollar esa enfermedad o no, o también con algunas patologías o algunas enfermedades que están asociadas. Por ejemplo, la diabetes tipo 1, el síndrome de Down, el hipotiroidismo, y así, entre otras enfermedades. Sabemos que hay una ley de celiaquía. Cuéntanos un poquito. La ley Misiones adherió el año pasado, sí, 2018, en la cual se comprometió en asistir a los pacientes con enfermedad celíaca a través de estudios epidemiológicos, sí, de capacitación a profesionales y obviamente directamente con la persona enferma, dando módulos alimentarios, sí, porque es todo un cambio del estilo de vida. Entonces, todo un nuevo aprendizaje y a aprender a leer los rótulos, las etiquetas, ya que tenemos alimentos que son sin TAC, sí, como por ejemplo las verduras, las carnes. Después tenemos alimentos que son con TAC, que, por ejemplo, las harinas, todos sus derivados, los fideos, las facturas. Y es muy común aquí el tema del consumo de harina, ¿no? Totalmente, entonces es todo un cambio. Y después tenemos alimentos que pueden llegar a contener TAC, que por ahí no los vemos a simple vista, como por ejemplo, hay medicamentos que se formulan con TAC, sí, hay yogures, sí, entre otras, salchichas, muchos embutidos, quesos, entonces es aprender a leer también los rótulos. Y también hablábamos de contaminación cruzada, ¿nos puedes explicar un poco más sobre ese tema? Sí, cuando nosotros dentro del grupo familiar contamos con un integrante que tenga esta patología, necesitamos contar con utensilios específicos para poder cocinarlas. Por ejemplo, en el caso de una horma aparte para realizar su pan, sí, cucharas aparte. ¿Por qué? Porque justamente pueden quedar sesgos, sí, de lo que es el trigo, sí, en el caso del pan. O por ejemplo, cuando hervimos los fideos, esa comparación siempre le digo a mis pacientes, cuando hervimos el fideo, muchas veces en la olla alrededor queda como una capa de la masa, digamos. Entonces, ¿qué pasa? Si no tengo una correcta higiene o otra olla aparte, puedo llegar a contaminar el alimento del celíaco y por eso después puede desencadenar diarreas y un montón de afecciones. ¿Y hay niveles en celiaquía, digamos, niveles de intensidad de la enfermedad? Niveles, en realidad, sos celíaco o no sos celíaco, sí. Pero los niveles siempre se refieren al nivel de atrofia que tenga el intestino, sí. Entonces, cuanto más atrofia tenga el intestino, sí, según el nivel, tiene mayor probabilidad de no absorber determinados nutrientes. Por ejemplo, el más complicado es el hierro, que por eso desencadena anemias, sí, en ese caso. ¿Y cuáles serían los peores, digamos, efectos de no seguir un tratamiento adecuado para, digamos, para celíacos? Y en realidad siempre va a depender del grupo etario, sí. En niños podemos ver un deterioro en lo que es los dientes, sí, astas bucales, problemas en el crecimiento, sí, en la talla, pérdidas de peso, el cabello, sí, con signo bandera, se llama así. El tema de, en la adolescencia ya entramos con también problemas del crecimiento, la menorrea, sí, la menarca, perdón, la menarca, que quiere decir la primera menstruación, es muy tardía, sí, nos está indicando que está habiendo algo que tendríamos que investigar. Y después en la edad adulta tenemos abortos espontáneos, sin razón, sí, por ejemplo, osteoporosis, porque justamente estábamos hablando del deterioro de las vellosidades del intestino, entonces el calcio también cuesta absorber. Evelyn, cuéntame un poco, ¿cuáles son las perspectivas que se tienen o qué crees tú que deberían trabajarse para fomentar una cultura de prevención? Bueno, si no puede ser prevención, pero por lo menos de cuidado. Y también desde las autoridades, ¿qué es lo que se está haciendo? Sí. Bueno, nosotros estamos trabajando desde el Ministerio de Desarrollo Social con el programa integral de atención al celíaco, el cual brindamos capacitaciones en cocina, también estamos brindando en operativos de barrios activos de vicegobernación, concientización, sí, muchas veces la gente tiene la enfermedad o los síntomas, la sintomatología, pero como se automédica, retarda justamente la consulta al médico y obviamente los criterios diagnósticos. Entonces, se está trabajando mucho concientización y también estamos detectando nuevos pacientes, por lo cual se trata de ingresar al programa a través de, siempre, biopsia intestinal, sí, siempre necesitamos igualmente el resultado, bueno, DNI en el caso de tutor, del niño si lo padece, el control del pez y la talla, que era determinante en el tema de los niños y se está trabajando de esta manera. Se le entrega un módulo alimentario con premezclas, generalmente de harina de arroz, de fécula de mandioca, que por suerte en nuestra zona es muy consumida, entonces se trata de enseñar y capacitar justamente a las madres, de los niños o la persona adulta de cómo hacer ese cambio progresivo en su estilo de vida y en sus hábitos.